Hola, soy el Dr. César Cárcamo, especialista en dolor crónico y cuidados paliativos. Y hoy día vamos a hablar sobre artrosis de cadera. Algunas articulaciones sufren de una enfermedad que es la pérdida del tejido que cubre la articulación que se denomina cartílago articular. Habitualmente ese proceso es progresivo, degenerativo y va avanzando con velocidades distintas. En algunas personas es más rápido, aparece más temprano en la edad, especialmente si ha ejercido un deporte o si ha tenido una fractura que haya involucrado el rasgo, la fractura, alguna articulación. Esa articulación, esa fractura articular está más propensa a desarrollar esta enfermedad de pérdida del cartílago articular. Hay un proceso de inflamación con la pérdida del cartílago articular, por eso que se denomina osteoartritis. La gente la conoce más bien como artrosis. Y cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de la cadera, de la articulación coxo-femoral, hablamos de artrosis de cadera, pero en realidad es una osteoartritis de cadera. Y ese proceso inflamatorio es el que duele. Es el que aumenta el dolor cuando los pacientes deambulan, cuando caminan, cuando están de pie. Y disminuye algo, muchas veces no alcanza a ser un alivio completo, cuando el paciente está en reposo. El tratamiento habitual es que en unas etapas iniciales es sintomático. Tomar antiinflamatorios, analgésicos. Eventualmente se podría introducir con una infiltración intraarticular corticoides o ácido hialurónico. Pero invariablemente, si el proceso de osteoartritis es progresivo, muy invalidante, y el dolor no es posible controlarlo con las medidas habituales, el tratamiento hoy día es la cirugía de reemplazo articular realizada por un especialista, un traumatólogo, en este caso, de cadera. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos a tener esta cirugía de reemplazo articular. U otros pacientes están en una lista de espera para poder acceder a esta cirugía. Y si también hay intervenciones, procedimientos intervencionales para aliviar el dolor, como un puente entre el momento del diagnóstico y la indicación de cirugía de recambio protésico hasta el momento de la cirugía. Si conoces a alguien con artrosis de cadera, con dolor, y que por el momento no es candidato a una cirugía de recambio articular, o está en lista de espera, y con los medicamentos analgésicos habituales no logra un control adecuado, visítanos en nuestra página web mejoratudolor.cl o síguenos en nuestras redes sociales arroba mejoratudolor.